¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos encontramos en Carla, donde vamos a hacer la modificación de este Honda Civic que tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a instalar dos accesorios o dos pares de accesorios que son básicamente sencillos de instalar, pero que cambiarán radicalmente la imagen de este Honda. Se los muestro a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vienen en par y también tenemos unas luces LED, pero que van en la parte trasera, que son estas que tenemos en esta parte. Así que, bueno, acompáñenme que vamos a hacer la instalación paso a paso y vamos a ver qué tal cambia este Honda. Aquí amigos estamos viendo lo que es el faro de niebla original del automóvil y este es el que llega para el reemplazo. Como ven, pues bueno, es totalmente diferente y supuestamente vamos a tener una iluminación azul o blanca. Es una iluminación fría que solamente es decorativa, que se puede utilizar como luz de día, pero a la vez también cuando apliquemos las direccionales también van a encender. Obviamente, otra de las ventajas que nos ofrecen un kit como este es que todos los accesorios o la instalación debe ser plug and play o fácil de instalar. Así que, vamos a ver qué tal nos quedan. Lo primero que vamos a hacer amigos, va a ser remover entonces todo lo que es el bisel de nuestro faro de niebla. Para eso, va a tener varias grapas en todo el contorno. Una recomendación que es muy importante amigos, es que para retirar todas las grapas del contorno del bisel, hay que tener el carro en una posición alta para poder tener acceso a todas las grapas que están en la parte inferior para tener un acceso más sencillo y así quitar cada una de las grapas sin marcar lo que es nuestro automóvil. Las grapas a las que me refería amigos, son como estas que tenemos aquí. Vamos a retirarlas y vamos a quitar esta sección para tener un acceso mucho más fácil. Una vez amigos quitados estos pequeños tornillos y grapas, disculpen la posición, es muy pero muy incómodo grabar aquí, sobre todo por el tamaño de la cámara, pero tenemos acceso por la parte posterior de lo que es nuestro bisel y nuestro faro de niebla. Aquí lo podemos ver lo que es el faro de niebla, de hecho este es el bulbo, este es el bulbo donde estoy apuntando. Y esto lo único que nos facilita es para poder quitar las grapas y un pequeño tornillo que hay por la parte posterior. Entonces, vamos a trabajar en esta sección. Terminamos de quitar lo que es el bisel amigos y esto no se los mostré muy a detalle debido a que todo el trabajo se hizo por la parte posterior. Y la cámara no alcanza a grabar muy bien en ese ángulo ya que es muy pequeño el orificio por donde solamente puedes meter la mano. Lo que sí les quiero comentar es las dificultades a las que se pueden topar. Lo más difícil amigos son quitar estos pequeños cuatro tornillos que se encuentran en las orillas de todo el bisel. Este amigos es el más difícil de todo y para poder quitarlo amigos van a tener que utilizar un desarmador de cruz como este que tengo aquí de los llamados o conocidos como trompitos. De ahí en más son solamente grapas que tirando de ellas hacia ti salen sin ningún problema. Ahora lo único que vamos a hacer es directamente colocar el nuevo bisel sobre el lugar. Obviamente vamos a tener que cuidar con que coincidan las grapas y los tornillos que antes les mencioné en los orificios. Una vez amigos que colocamos de nuevo todo lo que son las grapas y los tornillos vamos a dejar salir el cable que ya viene conectado con todo el bisel por la parte de abajo. Ya que tenemos que hacer unas conexiones que más adelante les voy a detallar. Como pueden ver amigos aquí es donde está este conector que les acabo de mencionar ya que más adelante lo vamos a utilizar. Y de igual forma como lo hicimos con el otro bisel vamos a repetir todo el proceso en este lado. Y de igual forma como lo hicimos con el otro bisel. Ahorita amigos que acabamos de quitar lo que es el segundo bisel les voy a mostrar un poco más a detalle de dónde es que están estos tornillos que les comento que tienen que quitar y también las grapas. Los tornillos amigos son, uno es este, aquí va a haber un tornillo, otro va a haber en esta parte de aquí, es esta de acá, aquí y el último es este. Estos dos amigos son los más difíciles de retirar. También un comentario que les hago, cuando vayan a poner el nuevo bisel empiecen por poner estos tornillos y no estos porque se les va a complicar muchísimo si empiezan por este lado y no por este lado. Estamos ahora en la parte del motor amigos y es aquí donde ya empieza lo que puede ser o puede llegar a ser un poco más complicado. Nuestro kit viene con un módulo como este, el cual tiene dos terminales de este tipo que sencillamente van a los arneses que les dije que debemos de dejar por la parte de abajo para llegar y conectar. Esto para que tengan todas las funciones que nos ofrece este módulo. ¿Qué funciones nos ofrece? Nos ofrece luz diurna, blanca, azul, nos ofrece también la posibilidad de que tenga direccionales. Esto es totalmente opcional, pero lo vamos a hacer con todas estas conexiones que vienen en el otro extremo. Aquí lo complejo o bueno, lo más complicado que yo encontré en este módulo, pues es que el diagrama viene totalmente en chino, japonés o en otro idioma, pero de igual forma no hay ningún problema. Aquí amigos les muestro una toma más cercana de lo que es nuestro módulo. Estas son las dos terminales que van hacia cada uno de nuestros biseles, izquierdo o derecho, como ustedes lo quieran acomodar. Este cable que ven aquí en esta parte tiene tres puntas, negro es tierra, rojo es o va hacia un positivo y van a prender nuestras luces diurnas en color blanco. Si juntamos azul y rojo, perdón, blanco y rojo, van a prender de color azul, que es otra posibilidad que nos dan. Y directamente lo que es el cable verde y el amarillo es para nuestras direccionales. Por lo tanto vamos a tener que realizar las conexiones ya directamente en algún punto ya del automóvil. Para eso obviamente vamos a tener que revisar dónde es que va a quedar cada una de las conexiones y bueno, ahorita les muestro cómo es que va a quedar. Por lo tanto vamos a necesitar una punta lógica, un multímetro, un probador para empezar a hacer las pruebas de las conexiones. A continuación amigos lo que vamos a hacer es ver con qué arnés es cuando encienden los cuartos o toda la iluminación de los cuartos, el LED de lo que es este Honda, para conectar de ahí los cables que necesitamos. Y cuando tengamos la iluminación LED en los cuartos de la parte de arriba, también se enciendan los de la parte de abajo. Aquí ya tengo mi punta de prueba conectada al arnés que creo yo que es el responsable de esta función que está aquí. Voy a encender los cuartos y voy a hacer mediciones para saber dónde es donde me tengo que colgar, por así llamarlo, y pueden encender el punto. Abrimos lo que son los cuartos del automóvil, venimos hasta esta parte, aquí tenemos iluminación en los cuartos laterales. Este no está encendiendo, esta unidad no está encendiendo porque tenemos el socket desconectado, pero si nos vamos a esta parte, aquí, claro que está encendido. Esto se ve muy bonito y ahora solamente vamos a ver qué tipo de mención nos da, aquí tengo ya la punta, vamos a ver qué mención nos da. Y tenemos 12.7, nos da medición positiva, vamos a apagar lo que son los cuartos ahora. Y listo, tenemos una medición negativa positiva. Y negativa, perfecto. Y negativa, perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este automóvil no quiere que prendan con las direccionales Únicamente quiere que enciendan junto con los cuartos delanteros Así que vamos a ver el resultado final Aquí está amigos, este es el resultado final La verdad, a mí simplemente así Con las luces apagadas O sin que estén encendidas Me gusta bastante cómo se ven El color es bastante bueno, combina muy bien con los colores que tiene el carro Sobre todo los colores blancos Con todo lo oscuro que es el carro El cromo se ve bastante bien Pero bueno, a ver si es lo importante Vamos a ver cómo se ve ya encendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, todo encaja a la perfección Los plásticos son de buena calidad Y nos toca ahora hacer la instalación De estos que van en la parte trasera De igual forma cuentan con iluminación Son un poco más sencillos de instalar Pero esto amigos, los vamos a dejar para una segunda parte Para no ser tan largo este video Y bueno amigos, nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado el resultado De estos primeros biseles Que instalamos en la parte delantera De este Honda Civic Nos vemos hasta la próxima Por cierto amigos Les quiero recordar que me ayudan bastante Si dejan su pulgar arriba Y también amigos No se olviden de seguir A CarLab en Instagram Que aquí les estará apareciendo Porque ahí suben actualizaciones De todos los proyectos que tenemos Día con día Aquí en el laboratorio Nos vemos hasta la próxima Gracias.